El mayor fabricante de automóviles británico, Jaguar Land Rover, recortará unos 5.000 puestos de trabajo en el Reino Unido debido a la caída de la demanda en China y de las ventas de coches diésel en Europa. La compañía tuvo 354 millones de libras de pérdidas entre abril y septiembre del año pasado. La firma se enfrenta a tres problemas. Uno es China y el segundo, el alejamiento del diésel que se está produciendo en Europa, en el Reino Unido, en Francia y Alemania. Eso es algo muy importante porque más del 80% de los coches que venden en Europa son diésel. Y el golpe final es el Brexit. Hasta ahora la incertidumbre ha tenido un impacto en el crecimiento económico del Reino Unido y en la venta de automóviles. Así que es un factor, no el mayor, pero es un problema. El fabricante automovilístico cuenta con cerca de 40.000 empleados en el país, aunque en los últimos tiempos ha estado reforzando sus fábricas de China y Eslovaquia. Gracias.